hola adictos del five seguimos con final fantasy 10 y estamos en zanarkand y vamos a pasar por zanarkand vamos a intentar pasar a toda leche porque no hay gran cosa que ver y y eso todo combates y pues bueno es una zona un poco que se supone que tiene que ser difícil en la zona de sobre muchos combates mucho bicho creo que no hay esfera en mucho rato entonces soy de fortuna entonces pues eso vamos a cambiar los estimulantes a ver si no me revientan porque bueno es que vamos voy a tirar de yuna porque ya no hay combates así que digas hay un combat queda un combate un poquito chungo pero nada más entonces voy a seguir tirando de eones hasta que pueda farmear a gusto luego ya llegó un momento en el que los eones se quedan obsoletos cuando ya todos estos ataques meten 99 y 1999 pues es un poco en fin soy tonto en vez de cargarme primero a este bicho así queda un trocito no vale close enough este es un vejimo o rey vejimo y el truquillo de siempre prisa hielo estaría bien con el tiempo enseñarle hielo plus plus muere que cofre si pese a des de bicho este es un asco que flipas A ver, todo esto aparte, o sea, lo paso a cámara rápida todo esto porque considero que no solo para mí, también para vosotros es un coñazo, o sea, ver como ando y mato todo el rato a los mismos bichos, no sé, es divertido hasta cierto punto, ¿no? No sé, dígolo. También el que esté buscando una guía de algún tipo, pues esto le da un poquito igual. Ah, ya estamos aquí. Anda, mira, si hay una esfera aquí mismo. Bueno. Eh, esto es un muerto también. Sí, bien. Sí, bien. Así, los... Daré la vida por ti. Nada mío, ¿qué ha sido eso? Qué guay. Aquí hay mucho... ¡Ay, Dios! Aquí hay mucho, hijoputa. Aquí hay mucho bichillo. Cuánto ya tienen estos cacharros. Sí, sí, sigue el otro. Vale. Pues sí, ahora veréis, ahora veréis, los que no conozcáis la historia, todavía quedan... Cosas escondidas. Cosas escondidas. Aquí lo que podéis hacer es... Directamente esto. Porque son muertos vivientes. Así que si hacéis eso, afuera. No vivo a la patada circular. Me obligas a invocar un neón. Misión que hace mucho que nos lo sacamos. ¡Joder! ¡Bella hostia! Creo que ahora puedo subir por ahí... Y coger un... ¡El cofrecín que hay que ir ahí! ¡Bueh! Me empiezan a meter... De una forma... ...considerable, eh. ¡Ostras, tío! Es que no sé si iba a poder con él. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Ehm! Hostia, la vía delante no afectará. ¡Baja la vitelía a siete octavos! Pensaba... ¡Ostras! Pensaba que a tres cuartos... O sea, seis octavos. No es lo mismo, tío. Siempre he pensado que era a tres cuartos Yo creo que antes era a tres cuartos, ¿no? ¡Ah! Cuanto más fuerte es la magia Más cuesta, tío ¡Vaya mierda! ¡Vaya puta mierda! Es que este me va a destrozar, tío ¿Qué hago con esto yo contra este bicho, macho? Voy a intentar darle unas cuantas hostias al menos La afecta que ponía rompemagia Tela ¡Eeeh! ¡Ala! Si cuesta 85 pm, no me acordaba ¡Qué puta hincada! Le afecta rompespiritu... Bueno, sí, va, es rompespiritu ¡Ay, Dios! Es que es un tanque, tío Es un tanque en movimiento No le queda, no le queda nada Dios Aguaca es siempre al que menos uso, la verdad ¡Qué cabrón, eh! Va por ella, tío ¿Sabe que tiene que ir a por ella, o qué? Hostia, el Lazaro Plus me cuesta 60 pm, tío ¿A dónde vamos? ¡Pero qué coño, tío! Vamos a ver ¿Qué te pasa, tío? En la cabeza ¡Majones! Leche Necesito la habilidad Buah, esa solo conseguiré Supongo con el arma final de Yuna Que todos los hechizos cuestan uno, tío Cosa que te da igual Porque para entonces seguramente tendrás 999 de mana Ahora me habéis jodido, tío Ahora, ahora Me habéis jodido, tío Es que ahora no tengo a Asiente Cuando va a hacer Ultra Esgrima Asiente Me vale con mil Pues eso Vamos a ir tirando yo, Jimbo Porque no me queda otra Gracias Por hacerlo gratis Oh, sí Una esferita No sé qué os iba a decir Iba a decir algo Sí Es que dice sí Sí, sí Ultra Esgrima Si os sobra el dinero Os tiene que sobrar el dinero En este juego Con lo cual Yo Jimbo viene, vamos Te lo tiene que subar Que hay que pagarle A estas alturas, tío Al principio es otra cosa Pero ahora Cuidado Y ahora me dice que sí Pero mejor qué Mil no, cien sí Míralo No hay otra forma Usa a mí Y me derroten a Sin Solo entonces Las personas aceptan No me importa No me importa No me importa No me importa No hay nadie No tengo Tienes tiempo No tengo Tienes tiempo ¿Ey, ¿no era eso? Te voy a decir Qué rabia Te ganas de llegar ya Empiezo a aburrirme ya De tanto combate de mierda Esfera amiga Te transportas en el tablero A donde esté un amigo A donde tengas A un amigo puesto en el tablero Vale Venga, fuera Y aquí No, por aquí vengo Ops Quiero invocar a Bahamut Bueno, bueno ¡Bueno! A ver Es que me encanta Sí, señor Lo haré Eh, no Paso 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 Tiene nada Joder Que no quiero Que no quiero ¿Cómo hay que ¿Cómo hay que decir las cosas aquí? Eh, acaban de pasar por ahí A Auron Y estos cuando eran jóvenes Pero bueno, bueno Hay que ponerse así Un poquito de Bahamut Y todos contentos Venga, fuera A ver Vamos a poner la velocidad Solo doble Eh, volate Vamos a curar Eh, hay unos cuantos UDs para usar Pero todavía no Eh, no, no Quiero bajar Gracias PESAUS 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 Invocado Así va Sin querer Así va Sin querer Y A ver ¿Qué pasa? Toca aguantar Ahí está Tengo que aguantar Hasta tener el turbo Clink Es que hace Y listo Cofre, cofre Espera, ¿qué? No, no lo he visto Lo miraré luego en el vídeo A ver qué era Vamos Me quiero ver tan rápido A veces Que En fin Pero eso ¿Cómo comprenderéis eso? Eh, no tienes por qué hacerlo No, no lo he visto Bien, yo he dicho mi pie Bueno, no lo he visto Bueno, no lo he visto No, no lo he visto Lord Brasca Llegamos Llegamos No, no quiero ver Te muer No, no lo he visto Sabes que esto sucedió Mi amigo Sí, pero No lo puedo aceptar Oh, por Dios. Es que quiero llegar ya. Ay, a ver. Estoy poco hablador también porque es que no sé qué contaros ya aquí. Estamos llegando ya a esta minión por ahí. Al que es el último templo. Otra prueba. Y yo también guardado en partido. Cierto. Bueno, no. Él no. Él no los verá. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jekt es Sin? ¿Hola? No, no. Aquí no me inviertas los controles, eh. Hostia puta, tío. Vale, hay que encontrar esas formas de Tetris. No, están invertidos los controles, tío. Vale, esta es una. Está marcado en el suelo, ¿vale? En el suelo están marcados los puntos que podemos tocar y ahí se ilumina. Como veis, ligeramente difuminada la... Un segundo, voy a desconectar y conectar el mando. A ver si así... No, tío. Están invertidos aquí los controles. No sé por qué. A ver. Esta será... La otra roja. Sí. Esa no es nada. Esta de aquí. Esta de aquí. Va formando una melodía. Y me queda la verde. La verde. La verde que tiene que ser... Ostras. ¿Esta? No. Mierda puta. ¿Dónde está la verde? Ah, amigo. Bueno. O sea, hay que coger una... Una de las largas... Amarillas. Ya está, ¿no? La tenemos. Dios, espero que en el otro lado no estén invertidos los controles. En serio, es un suplicio esto. Ah, tengo que meter todos ahora. Para adentro otra vez. Creo. ¿No? Sí, sí, sí. Tengo que meterlos todos. Sean los símbolos de todos los templos. Ah, no, claro. Meto uno, tengo que hacer los puzzles. Meto otro, tengo que hacer los puzzles. Es verdad. Ah, aquí no está invertido. Gracias a Dios. Seis de estos pequeñitos... A ver. Aquí hay otro. Tres. Ahí, ahí, ahí. Cuatro. Cinco. Seis. ¿En serio? Pero si está este. O sea, tiene que ser el que está en el otro sentido. Este no vale. Tampoco vale. Esto me va a llevar un rato. Este sí. Este también. ¿Cómo que no? Ah, no. Hostia. Está en otro sentido. ¿Este? Tampoco. O sea, tiene que estar en el sentido exacto. Además. No me acuerdo. ¿Este es una blanca? No. Ah, este sí. Ah, claro. Este sí está bien. A ver. Una. Mierda. Una. Es que son seis. Dos. Tres. Es que esto tiene que ser una blanca. Esto de aquí arriba. Esto también. Cuatro. Cinco. Esta. Seis. Y. Esta. Y me falta. Ah, pues entonces tiene que ser esta y la blanca es esa. La blanca es la del lado. Vale. Uno. Esto se va a alargar, eh. No, tío. Es que odio. No sé por qué desinvierten los controles, tío. Vamos al siguiente. Bueno, ahora que sé dónde están las formas va a ser más fácil, eh. Va a ser más rápido ahora. Vale, a ver. Dos de estos. Joder. Sin querer. Debo sin querer. Vale. Este no. Ostras. Este. Este. Este no es. Este sí. Y me queda. El que está tumbado. El que está tumbado es este. Sí. Van dos. Se me olvida, tío, al entrar. Es que no pienso en qué voy a estar invertido, ¿sabes? Hay un juego con forma de esfera. Genial. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Tres de estos. El verde de abajo. Este de aquí. Y me faltan Este Y este Listo Venga, aquí ya casi estamos No, no quería eso, pero gracias Otra vez Creo que sí las mismas, ¿no? Uno A ver, ponte bien, por favor Este no, este no, este tampoco Dos Tres Cuatro Luego, este de aquí Este de aquí Ah, Carby, el primero Cierto, cierto Venga Yo casi estamos Ah Y un juego con forma de esfera Coger esferas de aquí Esfera de Sair Ay, no la puedo coger Vale Esfera de Kirika Que hace que sea de noche Aquí sigo poniendo Ah, es verdad Se hace solo Aquí sigue poniendo una Una combinación Pero aquí no puedo tocar nada Tampoco Ahora me tiene que dejar coger esta Vale Eh, gracias Esfera de Bessaid Vale, cuidado, ¿vale? Cuidado ahora No sé si podemos hacerlo ya Creo que sí Tenéis que encontrar Sí, sí, sí Tenéis que encontrar el secreto Oh, ya estamos con tres bien Tenéis que encontrar el secreto aquí Hostia, igual no podemos hacerlo ahora, ¿eh? Para que os den la esfera de destrucción Aquí Porque hay esfera de destrucción Aunque nadie se lo espere Vaya Espera, espera, espera Para, 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 para No puedo hacer pausa Hay un guardián, tío Sin más Vale, venga Y no me deja parar, ¿eh? El cabrón No me deja parar el juego ya Venga Quería parar y dejar esto Para el siguiente vídeo Hay que encontrar la esfera de destrucción Arriba, ¿eh? Está Encontrando todos los Los cuadrados blancos Os la Os la dan Se la pone una mina y me peta Me peta el león ¿Cuánto vida tienes? Ay, no tiene mucho No tiene mucho Venga Un poquito De barrera total Por si acaso Nunca viene mal Nunca viene mal Si puedo robarle O si Uy, va Te tranquilizas, ¿eh? Tranquilizas Va Turbo Este también me lo va a petar ahora Pero bueno Espera ¿El león se puede mover? Porque salían dos Salían dos Losas Si se puede mover Igual que nosotros Para esquivarla No, que mal No se puede mover, tío Joder Si se pudiera mover Flipas Le reviento Solo con Shiba No se puede mover 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 Aquí todo el mundo con su experiencia. ¡Uy, va! Tocaba yo sola vez, el tío. ¡Auron, no! ¿Cuánta idea le queda? Lo siento, Auron. No he recibido esa experiencia hoy. No me jode, pero... ¡Lleve muerte! ¡Fuerita de acá! ¡Venga! ¡Argo! Se juntan los símbolos y podemos bajar. No bajéis, por favor. Sí. No, ve, no. Vamos todos. ¿Qué cojones? ¿Oye? ¿Qué pasa aquí? Experiencia. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué significa que no hay finalidad? Bueno, lo dejamos aquí, chicos. Que ahora vienen cosas muy importantes y largas. Y más combates contra bosses y demás. En el siguiente capítulo hago... A ver, subimos... A ver si nos dejan. Subir arriba otra vez y hago lo del secreto del templo porque lo necesitamos para conseguir a Anima. Si os dejáis esto, podéis volver en otro momento a hacerlo. Aquí no os va a aparecer ningún neon oscuro como en los demás templos. Pero es recomendable hacerlo ahora para quitaroslo de encima porque si no tenéis que volver. Nada más. Hasta el siguiente vídeo. Y espero que os esté gustando porque ahora empieza... Empieza lo... Vamos. Todo lo gordo empieza ahora. Vale, hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. ¡Oh, eso ya lo dieron! ¡Del producto типos! Chau! 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 Chau!